muy buenas gentes y croyat y volvemos un día más con total warhammer 2 estamos con la campaña con los scaben y manejando el craft pestilente y malicioso señor scrawl o scrock o algo así que íbamos a intentar asediar el altar de la rata cornuda con estos dos ejércitos que encima están básicamente completos aunque de bastante purria pero he decidido que lo vamos a dejar un poquito quiero mejorar los ejércitos antes quiero mejorarlos y atacar con tres ejércitos tres señores ejércitos vamos me voy a dedicar a pillar la parte de abajo que podamos y subir la economía un poco antes de hacerlo de atacar aquí que me tendría que dar prisa porque la gente también está haciendo sus rituales y cosas de estas para conseguir el vórtice pero es que ahora con estos ejércitos estoy casi seguro que no voy a poder que no voy a poder ganar así como así por lo que voy a esperar un poquito un poquito así que en el siguiente turno me doy la vuelta básicamente básicamente así que vamos a pasar que lo que tenemos que hacer ahora y con estos voy a dejar lo cambio y lo pongo así este lo voy a dejar aquí y este sí que lo vamos a mover un poco más lo voy a llevar para acá otra vez de vuelta se lo dejamos aquí como defendiendo esto para que no le baje mucho tampoco el log en público y por si esto se deciden a recuperar los lo que era suyo y con estas dos aquí he metido monjes me voy a ir con una me voy a pillar todo eso de aquí así que vamos a ir a lo rápido vale y vamos a intentar mejorar quiero ahorrar 700 bueno esto por ejemplo puedo cambiarlo y ponerlo ahí vale y ya pasamos creo yo a la tecnología investigada vale si ya tenemos esta tecnología perfecto por lo que vamos a por estar aquí que me da me la me dará más liderazgo que también quiero subir este edificio para tener para desbloquear también esto de aquí y poder subir también esto se me darán seguramente daño a los hará más fuerza los guerreros del clan y todo este rollo pero hay que hacerlo hay que hacerlo poco a poco hay que hacerlo vale pues que por cierto aquí creo que podríamos poner un pozo de estos en cuanto pueda que será en cuanto tenga el dinero lo subiré y ponemos aquí el pozo que me dará más más dinerico vale venga vamos a pasar vale a este le vamos a dar defensa y ya está vamos me voy a que me voy a dejar de esos porque también es que justamente se metió ahí los tres ejércitos la la de esta la guanición tiene una abominación de estas y un montón de tropas y lo que me ha pasado es que siempre que intento atacarle me estaban me estaban haciendo emboscadas porque me hacían emboscada un ejército y ellos me atacaban con tres y aunque yo estuviese con los tres ejércitos juntos me hacían la búsqueda a un ejército cosa que me ha parecido muy injusto pero bueno no vamos a llorar por eso vamos a subir la economía mejorar un poco lo que ya tengo y luego ya atacaremos no quiero pillar más de la cuenta porque luego pasa lo que pasa eso se me ha bajado un montón esto al final lo que voy a tener que hacer es quitarme un ejército no puedo no puedo mantener esto es más esto lo que tengo que hacer aquí en teoría tengo más ingresos aquí podemos hacerlo de la comida pero voy a esperar porque quiero mejorar esto de aquí es que ya no es un turno loco no sé por qué tengo tan poco dinero ahora mismo la verdad no tengo ni bueno también porque pues porque tengo muchos muchos ejércitos tengo demasiado ejército tengo demasiados para hacer lo que quiero estos tienen más son de los que tienen más mantenimiento voy a quitar una más de esta una más de esta y una más de esta venga porque no más no más no más no más no me hacen falta para lo que yo quiero ya menos así tengo un poco más de de sustento cada turno y con este no sé si a conquistar esto de aquí y meterme en guerra con esos vale vamos a esto lo podemos mover por acá creo que creo que voy a ir creo que voy a ir por los enanos para conquistar esto y quitarlos del medio pero si no lo tengo temprano me van a querer dar por pal pal pelo no está ya mal monje de apaga tengo cinco me pasen me parecen excesivos pero quiero quitar vamos a quitar estos y aquí no puedo por donde estoy por la marcha que estoy vale no pasa nada en el siguiente turno también así en gana un poco más de dinerico no pasamos aunque tenga el dinero paso paso porque lo que quiero hacer es otra cosa lo que pasa que me hace falta un poquito más de dinero venga loco vale ahora uno se va lo prefiero porque es que si se van los dos podrá atacar con un solo ejército cambiamos esto no hace falta que lo ponga así esto lo puedo mejorar aunque ese todo el dinero que tengo lo mejoro también me dará más ingresos creo yo y que más algo que necesito son ingresos vale esta de aquí abajo la voy a mandar para acá y espero en el próximo turno poder conquistar esto vale pero creo que lo que estoy viendo es que me parece que me voy a tener que quitar un ejército no puedo mantenerlo no puedo mantenerlo no unos tan grandes vale a ver puntito con este le ponemos esto de la armadura lo dejamos ahí lo vamos a mover este lo voy a mover hasta aquí vale este ya lo he movido creo sí ahí lo pasamos creo que ahora con la comida no tengo mucho problema pero tengo problema con los ingresos estos que no me quiero ni a guerras con gente que está demasiado lejos de mí no vale tenemos un rito desbloqueado la conspiración de destructors y complot a ver sí sí un complot de gran destrucción envía a un agente de Skyrim para que provoque gran calamidad en las cosas el rito se puede realizar a través del panel de ritos en la parte inferior derecha de la interfaz de la campaña vale visión asignada captura y ocupa las siguientes vale en 21 turnos a ver oh grande y poderoso señor traigo buenísimas noticias que no merezco portar han encontrado cerca una veta de piedra bruja combustible para los rituales y también para construir nuestro dispositivo debemos hacernos con ella de inmediato oh bigotudo de bigotudos antes de que otros clanes u otras cosas se abalancen sobre ella alta de alta sí no sí ya lo sé tengo 21 turnos para hacerlo a ver si los aprovecho bien porque esta no se va a mover a menos ahora se ha ido uno de los ejércitos se ha pirado o sea el grado tendría un poquito más fácil pero aún así me voy a esperar un poco por ejemplo aquí le vamos a meter la tropa que he quitado lo que pasa que en vez de ponerle lanceros sin nada le voy a poner lanceros con algo le vamos a poner tres lanceros y en el siguiente turno en medida que estoy le podríamos poner un esclavo para que haya más de dos y le voy a poner uno más de de guerreros y así ya será 20 lo malo es el dinero loco y este lo voy a acercar no podemos hacer más intentaré conquistar todo esto toda esta provincia aunque una que no me sale encima que seguramente está por aquí hay gente que tiene pinta que son lagartos encima y eso me preocupa voy a tener que quitar al final me voy a tener que quitar un ejército eso lo estoy viendo pero de lejos y no sé si meterme con los enanos no lo tengo muy claro yo a ver tecnología puedo poner capacidad de movimiento lealtad o en público voy a poner primero capacidad de movimiento que se muevan más vale y pasamos ya no sé si volver con el otro ejército que no tío creo que esto me está haciendo empeorar mis relaciones con estos vampiros pero es que no me quiero entrar con guerras con gente que está tomada por culo de mí otro rito desbloqueado los señales de la descomposición han hablado invocando invocamos sus planes la conspiración de los 13 todos los excaven deberán unirse vale sí lo mismo de antes que lo tenemos aquí conspiración de los 13 son mil y pico relaciones diplomáticas con scaven relaciones de héroe ciudad propiedad de piedra gran pestilence vale esta me interesa más esta me da me da una ingeniera en la capital de tu facción aparecerá un héroe ingeniero brujo exclusivo capaz de generar un catastrófico terremoto en un asentamiento extranjero tiene buena pinta me cuesta 800 duración del tiempo de espera esto no vale voy a hacer el rito este que me salga el bicho hay un nuevo héroe a tu servicio mi señor ponlo a trabajar sus habilidades únicas resolverán problemas que ni el dinero ni el esfuerzo han podido arreglar vale y este señor me parece que tiene la habilidad ¿no? bueno ahora no lo voy a poder mover de todas formas no sé si tengo que ir vale sí objetivo me voy a me voy a un asentamiento y puedo causar un terremoto vale pues creo que lo voy a usar para irme para acá y debilitar esto y con este encima ya lo tengo en grande creo que me voy a ir otra vez para allá antes de meterme con los enanos a ver si consigo eso y que potas a este me lo quito encima loco que putas es que no puedo hacer otra cosa este no lo tenía que haber hecho así como así y a este también le doy la patada tener más ejércitos de lo que puedo mantener no me parece buena idea básicamente porque no es que no lo puedo mantener es que si me lo pongo no puedo ir haciendo cosas y es lo que no me interesa vale lo que quiero yo es subir esto que ya tengo el rollete subirlo al al 3 para poder poner lo de los ingresos entonces sería de gran ayuda vale venga vamos loco 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 pasamos ¿no? este me pusimos de terror y le vamos a poner esto que suba que haga que baje el orden público y suba la corrupción la corrupción vale y pasamos ya no me voy para allá otra vez como un campeón también ahora ya no hay tanto ejército y es que tampoco no me quiero meter con los enanos hasta que no acabe con los con los péstiles estos no me agrada la idea ¿qué le vamos a hacer? esto lo puedo o ahorro no, vamos a mejorarlo lo que pasa lo que pasa es que no voy a hacer ni torre ni polla o sea vamos y atacamos me pongo lo más cerca posible y atacamos al menos he conseguido quitar un ejército a ver por aquí puedo subir esto y ya pillaré esto loco pero quiero la piedra bruja porque es que me conseguiría bastante creo yo vale, pasamos ah, vale este de aquí sí, lo muevo para acá porque quiero hacer el terremoto luego lo meto en una unidad a ver si me funciona bien esto un pedazo de brillo tiene el jodido ¿no? a ver si me funciona bien lo del rey todo voy a sacar a lo que no sé si este tío tiene caducidad o no yo de la piedra bruja tras excavar muy por debajo de las cuevas tus mineros prospectores encuentran una enorme geoda de piedra bruja totalmente exacta desde la gran catástrofe esta beta es la mayor fuente encontrada en muchos años como resultado de tan enorme descubrimiento los costes de reclutamiento asociados a la piedra bruja han caído para toda la facción vale vale a este hombre lo voy a acercar aquí a este lo voy a acercar y a este lo voy a poner al laico viene al laico vale y en el siguiente turno hacemos el terremoto y acerco a los otros vale esto ya está más tres cuánto es para mejorar esto cuatro mil loco me cago en todo lo que se venía que bueno me podía poner madrigueras y esto pero es que no me sube los ingresos generados y creo que no hay nada más por aquí voy a poner murallas pero no me interesa tampoco poner murallas pero esto me baja el coste de reclutamiento ¿no? vale creo que está bien aunque prefiero ahorrar prefiero ahorrar un poquito aunque aquí sí que voy a poner aunque tenga que ahorrar un poquito espérate ¿no es aquí? no es aquí esto para tener más comida vale y vamos a pasar vale se va para el otro lado y este parece que se queda ahí investigación terminada capacidad de movimiento en campaña perfecto pongo loco que se me va pongo otra que va a ser lealtad orden público lealtad primero no creo que ningún ejército se me ponga tonto vale lo mismo voy a esperar porque aquí también tengo que subir esto y son y son tres miles es que he pasado de tener bastantes ingresos a no tener ni uno loco también es que hace tiempo que no completó una misión a ver a ver a ver a ver voy a atacar con este a ver pero primero voy a mandar a este lo ataco causar terremoto esta opción matará al ingeniero brujo me parece estupendo vale a este ingeniero brujo resultado positivo al 100% vale causa terremoto cuchillo tu ingeniero brujo ha conseguido enfrentarse en un asentamiento al tal de la rata cornuda jungra de la vale perfecto y le habremos hecho daño digo yo lo hemos destrozado vale y ahora me voy a ir yo a ver voy a coger este llegar llega ¿no? vale y este de aquí se queda un poco más lejos no quiero atacar quiero ponerlo aquí en teoría me llega pero es que no lo puedo acercar más así que lo voy a poner aquí con este voy a atacar no es lo que yo me pensaba yo creía que íbamos a número de brechas 2 resistencia 90% voy a atacar directamente a ver puedo poner más vamos a poner 8 comidas yo creo que con estos 2 debería poder ganar creo vamos a guardar y lo voy a hacer así sin meter nada ni bollas porque ya sabéis lo que pasa luego os lo he explicado que me hacen emboscada ellos que siempre me hacen emboscada no sé cómo se apañan y no hay manera la verdad que yo pensaba que iban a hacer daño a las tropas o sea que me ha pillado un poco ahí en números lo gano lo malo es que yo tienen las las de estas las las murallas y demás que yo voy a tener que subir pero bueno voy a sacar mis tropas dentro de la muralla y a destrozarlos por ahí o es la intención por lo menos miraremos uno a una puerta el otro a otra a subirlas a abrirlas a destrozarlos a ver a ver qué tal a mí ya con los asedios con varios ejércitos ya no se me dan demasiado bien por lo que un poco nervy sí que estoy a riesgo a riesgo a riesgo y me sale bien bien vale iniciamos despliegue vale el otro ejército ¿por dónde va a salir? por aquí vale por aquí ¿no? esto es el no este tamaño de mapa pero me va a salir por aquí porque por donde lo pone lo pone aquí vale voy a pillar los esclavos vamos a hacer un grupito los honderos otro grupito un grupito por aquí con estos hacemos otro grupo esto en un grupito y estos bueno este lo dejo solo vale y a ver ¿cómo me planeo yo esto? vale aquí tenemos brechas oh mira que guay voy a venir a atacar esta puerta de aquí creo y con otro ejército aprovecharé a entrar por aquí o aprovecho a entrar por aquí y al otro lo mando aquí esa es la pregunta del millón unas tropas las mando por aquí estas aquí para entrar por aquí directamente vale los esclavos lo voy a poner en primera línea pero aquí no aquí es más el otro también me lo voy a mandar me lo voy a traer por aquí voy a poner esto aquí en segunda línea los monjes de la plaga en tercera estos los pongo aquí esto aquí al lado a este lo voy a cambiar un poco de sitio y lo voy a poner por aquí y creo ah bueno los honderos que en principio lo voy a poner por aquí vale y vamos a atacar con toda nuestra saña a ver pausamos me sabe de todo esto de aquí no, a lo mejor puedo ir a la puerta pero no sé cuánto daño haría lo suyo creo que sería atacar las murallas en un principio o sea por ejemplo atacar aquí con esta voy a subir las murallas con estos también pero por aquí con estos me voy con estos me voy a acercar primero con los honderos lo voy a dejar por aquí por aquí esto bueno yo le he dado voy a ir a la puerta a ver cuánto quita la puerta vale y me acercaré con estos de aquí y con el general también vale y vamos a ver ahora me tienes que salir todo el resto del ejército debemos acabar con las defensas mi señor entra en la ciudad redobla tus ataques un 10% uff tampoco es tanto vale cuanto vea que han salido todos no sé si da una anidad y la destrozo han abierto la puerta vale espera un segundito a ver tengo a este que lo voy a meter con estos dos en grupo luego tengo todo esto esto que son los guerreros de clan vale y vamos a hacer el grupo con ellos y los esclavos vamos a hacer otro grupo con ellos vale los esclavos es que tienen de todo loco lo voy a mandar para acá directamente aquí que entren y estos también vale y que narices también esto todo para dentro si entra si entra si hay agujero entramos vale aquí hay mucha cosa afuera todavía dentro no puedo lo vamos a hacer aquí y vamos a intentar subir para arriba vale voy a coger a este y lo voy a traer para acá con los monjes de la plaga también que van a ir hacia aquí no van a cerrar la puerta los jodios esta van aquí vale a ver si empiezan a subir vamos a empezar a disparar bueno aquí venga venga dispara dispara aquí puedo no a ver loco que hace un huevo de daño loco vamos a soltar otras ratitas por aquí loco y otras de estas vale ¿dónde está? a ver viente Gris vete aquí vale esto ha subido pero no tiene mucha cosa a ver si suben todos loco a ver vosotros no es que se me han ido loco nos quiero ir aquí que asco tío que se me han ido vale por aquí vale ya que se me han ido aquí el centro de la ciudad está a la vista mi señor vamos adelante me ha ido me ha ido me he ido me ha ido vale a ver si consigo entrar de una puta vez ¡Nuestra puerta es tuya! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Skaven! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Ahora! Déjalo aquí, este. Parece que la estoy liando mucho, loco. Esto. Esto. Aquí. Llegamos a esto. Ahí lo voy a hacer. Aquí hay cosas que están paradas. Vamos a mandarla para acá. A sacote. Aquí estoy ganando cosas. Pero tengo que ir a por la puerta. Vamos a coger el monje de la plaga y le vamos a decir. A la puta puerta, venga. Que la rompan. Esto. Disparad allí. Los honderos. No sé qué hacer mirando para otro lado. Disparad allí. Que me echo un puto lío, loco. Sí, sí, sí. Mi bienente gris. Esto. Pero aquí. Y esto. Aquí. Murallas. Para poder generar. Vale. Aquí. Bienente gris. Ratitas. Que tengo lanceros por aquí. Que lo tendría que enviar contra la inundicia que hay aquí. Pero. Los tengo parados. Y estos de aquí. Los voy a enviar aquí. Si se quieren mover bien. Si se quieren mover bien. Vale. Yo creo que gano. Pero voy a sufrir por todos lados. Y esta no sé por qué. Quédate aquí. Supongo que no te muevas. Y dispara. Por aquí. ¡Míbal. Y os voy a llevar a la contra de aquí. ¡Vale! ¡Vale! Sí. Coge al magot este. ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde está el otro mago? No tengo nada. Vale, estos. A por este. Y estos de aquí también. Me para aquí. Los honderos, los honderos son estos de aquí. Aquí, venga. Aquí, estos. Bajad. Y aquí, venga. Y esta se sigue moviendo como un... Es que me está dando rabia. Porque no estoy consiguiendo que me hagan caso. Y tengo aquí unidades. Vale, esto. Venga, para acá. Hay que conquistar eso. Vale, que ataquen ahí. Vale, ya está. Baja, ahí. Y esto. A ver, acá, venga. Aquí sigo liado con la puta abominación de las narices. ¿Dónde tengo al otro? Aquí. No, lo tengo aquí. Venga. Saca a toda la ratita. Y la voy a poner para mí, venga. Ya por el número voy a ganar. Lo que pasa es que... Me están haciendo sufrir los jodidos. Ahora, aquí está con el general. Aquí tenemos otras dos que están con... Con esta de aquí. Esta está más para que... Yo que sé. Por acá. Esta también está para... Por acá. Todo esto, venga. Aquí. Solo que se pueda mover, que se mueva. Esta también, para acá. Vale. El tío este. Espera, aquí. Sacamos rata. No, aquí. Con este hombre no podemos hacer mucha cosa. Con este hombre tampoco tengo... Es que no tengo magia. Es que no tengo magia, loco. Pero lo que sean lanceros... Que acaben con la puta abominación... Y lo demás, que se vaya para arriba, loco. Ya estamos a punto de ganar... Pero por cansinos. No por otra cosa. Venga, victoria. Pero el aseo... Me parece que lo he hecho un poco como el puto culo. La verdad. ¿Para qué lo vamos a engañar? A ver si se me matan a general. Lo importante es que lo he hecho. El terremoto ha venido bien, pero yo pensaba que íbamos a hacer daño también a las unidades de dentro. No solo romper las murallas. Que me ha venido de puta madre. Porque tenía un ejército que no ha tenido que subir murallas. Ni polla, ha entrado como perro por su casa. Y realmente, casi casi, es el que ha hecho daño. El otro... Se me ha despistado. Se me ha despistado. Los monjes de la plaga un poco más... Y no hacen nada. Pero bueno. Victoria decisiva. Por supuesto, la conquisto. Y si puedo, la subo al 2. Venga, la subimos al 2. Directamente. Vale, este que se ha muerto en combate. Ya lo sabíamos. Cuchillo. Ah, vale. Sí, un ingenio brujo. Y el Shiren también. Venga. Ya tenemos a la provincia bajo control. Y misión cumplida. Porque hemos conseguido la piedra arbuja de aquí. Por lo que... Fenomenal. Encima me dan 10 más. Fación destruida. El clan Splitter. Que tenía yo ganas ya. Vale, ¿cómo me han quedado los ejércitos? Si es que en el fondo tampoco es que me hayan quedado muy tocados. Pero no sé. Ha sido un poco de descontrol por mi parte. Vale, arreglamos el puerto. Construyo... ¿Esto qué es? Depósito de piedra arbuja. Vale, vale. No, ya. Ya. Anda que no. Y esto de aquí... Voy a ver qué puedo hacer. Vale. Aquí es depósito de piedra arbuja. Y el puerto. Y ponemos la campana y ponemos... Cositas. Vale. Aunque por ahora... Bueno, tengo 5.000. Vamos a ver qué podemos mejorar de por aquí. Vale. Puedo mejorar esto. Lo vamos a mejorar ya. Y ya está. Ya no puedo mejorar mucho más, la verdad. Piro, 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 piro. Es que no sé si poner murallas y ya está. No puedo, murallas. Hay algo más. Es que esto si lo pongo aquí no lo puedo detener. Esto me tendría que ponerlo. Pero son 4.000. Vale, pues cuando lo obtenga... Ahí vamos. Y ahora tenemos que... Aquí... Vale. Mejoraré esto en cuanto pueda. Para poner aquí lo de los ingresos. Esto de aquí. Que es que me da... Aparte de que me da más ingresos. O sea, son 300 ingresos. Me da más 75% en toda la provincia. O sea, que merece la pena ponerlo en todos lados que me deje. Y hemos conseguido esto. Que era lo que yo no sabía. Ya tenemos casi 200. Necesitamos 350. O sea, un avance. Un avance. Y voy a tener más en cuanto tenga el edificio completado. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a poner el decleto. Que le vamos a poner el doble en público. Y... Y ya está. Vale, vamos. Vamos a pasar. Voy a hacer que estos se curen. Voy aquí a mantener un ejército por lo menos. Para dar un poco por saquete. Y que quiere que me cuna en la guerra, loco. Encima le está destrozando el ojete. Porque lo está haciendo. Mira, si no. Antes tenían tres ciudades, ahora tienen dos. Pero no me conviene todavía. Vale, págame un poco más. Págame mil. Y aparte de eso... Ah, no, no me hace caso. No, lo ha rechazado. Pues nada. Adiós. Vale. Cambio los vientos de la magia. Ahora sí, sí que me puedo poner a pensar en destrozar a estos. Que no tienen mucha cosa, aparte de lo de los ejércitos. Primero me voy a curar. Eso sí. Este en breve estará curaote. He perdido una unidad. Lo que no sé es de qué. O iba con 10 y... No, iba con 20. Lo que pasa es que era de guerreros. O de esclavos. Ahora no lo estoy seguro. Bueno, lo importante es que no he perdido lo que no pudo recomponer otra vez por ahora. Vale. Aquí ya he hecho los campos. Podrías ponerlos más arriba todavía. Es que quiero ahorrar. Quiero ahorrar porque necesito poner esto aquí. Así que vamos a ahorrar. ¿Qué tenemos por aquí? Que no los he movido. No, sí, ya lo sé que no se han movido. Pero es que no los quiero mover. No, no los quiero mover. Quiero que se cure. Ahora sí que me puedo meter en guerra. ¿El trato de paz? ¿Con quién? Con el gran Eshin. Yo ni sabía que estaba en guerra contigo. Fíjate tú. Lo acepto. En un principio. Porque ahora me voy a meter con estos de aquí. Listo para servir. Vale. Vuelve el tío este. Cuando pueda lo sacaré. Cuando pueda. Vale. Tenemos 5.000. Me viene muy bien. Porque voy a poder mejorar esto de aquí. Serán 4 turnos. Y mientras tanto. Por aquí podría. Aquí. ¿Cuánto me falta? 4.000. Porque también lo quiero subir. Y estaría bien subirlo antes de subir todo esto. Así que voy a ahorrar. A ahorrar. Se ha dicho. Aquí puedo hacer algo. Está ya bien. Meter madrigueras. Y esto para subir un poco los ingresos. Falta que no pierdo mucho dinero. Que digamos. Y esto también lo subo. Vale. Y esto como están ya. Esto es en el siguiente turno. Están curados del todo. Y esto va a tardar un poco más. Pero por ahora. Lo vamos a dejar así. Vale. No quiero construir nada por aquí. No quiero moverla. Me dicen de construcción. No quiero construir. Vale. Pasamos. Se ha declarado la guerra. Una potencia rival ha tomado las armas contra ti. No tengas misericordia y aplástalos. A ver. Los vampiros han declarado la guerra. ¿A quién? ¿Se ha mirado? Vamos. Que tengo que... Sí o sí. Bueno, venga. A ver. A ver. Al final ha sido sí o sí. Antes me pagaban. Le tenía que haber dicho que sí. Me cago en la puta. ¿Quién ha sido? Son estos de aquí arriba, ¿no? Claro, ahora estoy en guerra con ellos. Pero aún así, primero voy a ir a por estos de aquí. Y con estos voy a ver si me puedo ir haciendo amiguitos. Para que esto den una agresión. Si no tienen piedra, lo rechazan. Bueno, a lo mejor con el tiempo estamos mejorando. A lo mejor con el tiempo me hacen caso. Vale. Este ejército ya está listo. Voy a ir para acá para ver dónde están los ejércitos. Esta parece vacía, por lo que la voy a atacar. Vale. Y estoy en 3.000. ¿Dónde era? Para mejorar. Necesito 4.000. Vale, para el siguiente turno. Venga. Esta la voy a meter aquí dentro. Construir. No voy a construir nada. ¿Quién ha subido? El señor legendario Snor. Vale. ¿Esto qué es? Protección contra los metiles. Resistencia a la magia. Reserva de los dados de magia. Creo que le toca un poco de daño. Porque sí que he visto que en cuanto lo meto en combate... Aguanta menos el jodido que... Que yo que sé. Vale. Pues vamos. A ver, loco. Hacer un asedio contra unas ratas... Es lo peor que he visto. Mientras que te sacan unidades por todos lados. Vale. Tecnología investigada. Maléatat. Vale. Tecnología. Ah, ya tengo esto. Esto me empezaría a mejorar... Las unidades de normales, ¿no? Vale. Pues vamos a mejorar esto. Que encima es un turnico. Vale. Tengo un punto con este. Puedo atacar ya aquí. Vale. Supongo que podré autorresolver. Pues no. Loco. ¿Por qué me pone cero? Voy a poner los cuatro. Y mira, sí, vamos a poner esto y esto. Espero que me dé... Cinco turnos, loco, pero estamos locos. ¿Estamos locos o qué? ¡Unleash corrupción! Estos son los vampiros. ¿Qué están, en guerra con estos también? No sé. ¡No sé! ¡Ey! ¿Qué hay aquí? Experiencia y dinerico. A ver... En el mar se divisa el cadáver hinchado de un gran monstruo que moraba en las profundidades del océano. Envíase a tu tripulación para que eche un vistazo a la carne podrida de la bestia, evitando aquellas partes donde pudiera almacenar gas. Y líquido. Sin embargo, dentro de sus cavernosos intestinos encuentran joyas y tesoros. Incluso los órganos y los huesos en descomposición de la criatura tendrán un cierto valor. Y la tripulación será conocida por este hallazgo. Vale, me dan experiencia y dinerico. Que me viene estupendo. Y vuelvo. Que se curen. Vale, con este dinerico... A ver, aquí todavía no puedo, ¿no? Dos túnicos. Voy a mejorar lo otro, pero quiero mirar... Primero por aquí. Me faltan dos turnos. Vale, pues entonces sí que voy a mejorar... Un poco esto. Aquí no sé qué poner, pero con... Poner otra madriguera. Que me dé dinero. Subo esto primero. Subo esto. Es que ya son dos mil, loco. Y ahora ya sí que esto ya lo guardo. Pasamos. Hay puntos por aquí. Vale, del vidente gris. Le damos a dar evasión. Y pasamos. Vale, parece que aquí vamos a poder hacer un asedio más tranquilote. Ahora tenemos los planes feroces. Experiencia en los señores del guerrero del clan, más dos... Y ganancias de botín. Venga. Vale, aquí ya tenemos esto. Y lo puedo subir. Son dos mil y pico. Y voy a mejorar esto. Espera. No, primero vamos a ir el orden. Porque si no me voy a liar yo. Aquí de facto ha traído un turno. Vale, entonces sí. ¿Cuánto es esto? Son dos mil. Pues vamos a mejorarlo. Y ahora el resto sí que lo guardo. Vale. Aquí estamos haciendo el asedio. ¿Cómo estás tú? ¿Ya estás curaute? Pues venga para acá. ¿Qué tienen aquí? Tendrán menos todavía. Pues vas a ir allí. Venga. Tendrán menos tiempo para atacar. Vas a ir para allá. Vale. Construí. No quiero construir nada más. Con este dinero. Esto que me da. Relaciones diplomáticas. Vale. Pero lo haremos cuando ya tenga hecho lo que... Cuando tenga la fortaleza esta a nivel 4. Vale. pasamos un turnico más que si me pongo a hacer cosas digamos menores no ahora las que me pueden proporcionar con el tiempo cositas que me gusten loco que me ayuden a mejorar el ejército es imprescindible que mejore esto son 4800 y ahora con el dinero que me sobra si puedo por ejemplo subo esto al máximo y ahora esto ya está construido vale pues en el siguiente turno construiré esto que me dará ingresos no puedo poner por lo que se ve lo que quería yo que era poner lo otro pero si esto que me da que me va a dar 300 de ingreso y que va subiendo lo pongo en cuanto pueda cuánto era no me marees el primero son mil vale pues en el siguiente turno lo pongo y así vamos subiendo los ingresos caray así en 2000 ya ya está bien está bien y ahora tengo aquí tengo para meter ya no que falta aquí una caverna de construcción y eso que es vale esto de aquí que lo siguiente que quiero poner aquí o sea cuando tenga esto vamos a poner la caverna en construcción y ahora que pienso esto lo vamos a quitar porque porque aquí 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 y va a poner esto y así no pero un sitio de la ciudad grande para eso esto la puedo mover el enano este me está dando mala espina para empezar y si puedo hacer el asedio ya vale tengo el ariete vamos a autorresolver para mí vamos a subir al tango 8 vale 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 y está que puedo seguir moviendo y voy a quitarme a estos de en medio que mejoré las relaciones con los otros escaden no sé si me contarán ahora me voy a quitarme a los amigos suyos y aquí se está haciendo el rollo bueno me has olvidado hacer esto de aquí espera turno siguiente y ya está hacemos un turno más este hombre a ver que tenemos por aquí la plaga esto es un vórtice esto tiene pinta de que hace mucho daño genera unidades de alimañas pero le vamos a poner primero plaga y pasamos mira aquí aquí tengo que ir y conseguir eso los cenarios estos no sé yo no me fío de ellos ni un pelo y esto es como el gran vórtice mi señor los vientos de la magia chirrían y crean extrañas formaciones pues en una tierra lejana comienzan un ritual su poder afecta al vórtice y lo distorsiona pero aún podemos actuar averigua dónde están realizando el ritual y ataca antes de que lo acabe mi señor el control del vórtice no debe caer en manos enemijas vale esto significa que puedo hacer esto el enemigo ha comenzado un ritual lo ten el gran vórtice fructúa los objetos del caos llegan hasta el rápido luego despacio y luego rápido otra vez agitando como el corazón de un ratón bajo la sombra del halcón alguien interfiere con el gran hechizo sea su intención la de estabilizar o desestabilizar el vórtice no se puede permitir que siga adelante los rituales contemplan las ciudades de donde emanan las energías rituales y preparan sus fuerzas a los rivales loco puedo hacer esto vale por ahora solo tengo para un ejército en teoría en el siguiente turno me llegarán vale son nueve turnos son nueve vale voy a apagar esto a la guerra que si vale entonces alguien se ha ido para allá ¿no? a ti te voy a poner aquí y vas a atacar aquí vamos, resolvemos y pilla la ciudad para mí ahora tengo que mirar eso ahora lo miro lo que yo creo es no sé si he hecho que esto se va a teletransportar para allá no lo sé no lo sé es que está a tope lejos aquí y aquí no me apareció algo mío esto es mío a lo mejor en el próximo turno puedo mandar más esto a lo mejor van por su cuenta lo hacen ellos lo hacen ellos y atacan en teoría la cosa va potente a ver qué tal a ver qué tal vale me voy a mi sitio he pagado dos mil para que un ejército por ahí por el culo por lo que parece por lo que parece que tienen estos a ver es bastante básico y creo que podría contra ellos pero es que no me quiero entrar en guerra por ahora porque no si no me da cara de la guerra yo voy a pasar vale con el dinero que tengo con mil que tengo vale pues ponemos aquí esto dinerico cómo está esto vale cuatro turnos por aquí aquí voy a poner eh dónde está esto en cuanto pueda son cuatro mil vale o sea tenemos que ir haciendo planes y por ahora creo que lo vamos a ir dejando que hemos hemos conquistado esto de la pedadruja y hemos vamos a destruir a estos de aquí que no sé si están destruidos por cierto a ver lagartos no todavía no están destruidos le queda un asentamiento le queda un asentamiento ahí que voy a ir a por él pero no sé si tengo el control de la provincia eso sí pues le vamos a poner esto y vamos a arreglar el puerto tengo dinero sí vale esto que hace me da dinero ¿no? perfecto y si hay algún ejército estará aquí digo yo voy a ver también a ver si estos me hacen un poco más de caso aunque no lo creo todavía no la copia 0 de 13 esto es cada turno cada turno me da más 13 de diplomacia con los scavens esto estaría muy bien vamos que no vale y tengo un montón de comida cosa que también me viene muy bien vale lo dicho lo vamos a dejar aquí gente espero que os esté gustando ya sabéis dadle like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si es que os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima doooo doooo doooooo doooooo 안녕